Que la presión se sienta, mientras el DJ la bocina revienta. Que la presión se sienta, mientras el DJ la bocina revienta. Siente la sensación, suda la pena bailando. Hoy nos matamos bailando, bailando descontrolado. Segunda en una esquina bollao, siente la sensación. Oye, no sigas que la bocina de mi caserio se rompa. Mata solitar, llego tu compa, llego el masquerronca. Abrele paso el conca, el único que le comió lo dulce a Willy Wonka. Pate la guardia, repate paridamente. Que voy a casar la cinturita de serpiente. A los presidentes, la muestra del ambiente. Desde que llegué, mano, te saco de mi hambre. Baby, ven, vámonos y vámonos, que la cintura está subiéndonos. La química llevándonos, la cama está llamándonos. Se componen estos ánganos, cuando estás con el gastro. Mejor te miramos en el cuarto tú y yo bajándonos. Siente la sensación, suda la pena bailando. Baby, estirando el control. Hoy nos matamos bailando. Peñando desconturao. La luna en una esquina ponchao. Siente la sensación. Baby, bote fresca, sensual, abre vida. Quiero tocarte, perrear de seguida. Te beso, agresivico, tu flow cautiva. Ya viste de Chanel, mi shorty, es toda una diva. Todo le queda bien y multifacética. Todos las indican y no tienen réplica. Del 1 al 10 yo le doy un 20. Sin tirar y le gano, hoy como caliente. Será su perfume, su cintura en lente. Le quiero mojartela, porque soy un indecente. Se siente bien cuando te estoy guayando. Y lo mejor de todo el humo ya no tiene viajando. Siente la sensación, suda la pena bailando. Estirando el control. Hoy nos matamos bailantes. Me cantó de otro lado. Me muero en una esquina ponchao. Siente la sensación. Que la presión se sienta. Que la presión se sienta. Que la presión se sienta. Que la cocina se sienta. Que la cocina se sienta. El máximo de tu vida. Rendi en la cocina se sienta. El máximo de tu vida. Hoseo, sique. Hoseo! Hoseo, sique! Hoseo, sique! Gracias.